Todo el mundo es periodista, todo el mundo es productor, mire este, una observación y espero la tome en cuenta, claro que sí, el reportero de la entrada, Copán, Evelyn, es un muchacho trigueño, veo que siempre sale con ese mismo chaleco todo gastado, se le hubiera de enviar un par de camisas, claro que sí las tiene, claro que sí las tiene, las camisetas las tiene, lo que pasa que él... Este es su chaleco, se siente cómodo, ese chalequito es el que usa en la cobertura, no y es que es práctico porque he visto que tiene bolsita y uno siempre tiene que andar cargado, que bautífono, que tan cómodo, ese chaleco es el que se usa en coberturas periodísticas a diario. Pero, mire, en el caso de nuestro compañero, este, Gerson, Gerson, Gerson labora para un medio local allá también, porque HCH cuando ya proyecta a los periodistas, los medios locales los contratan, entonces es doble ingreso, pero él cuando va a transmitir para HCH se pone su chaleco, pero camisas tiene. Pero es práctico, sí, él se cambia, lo que pasa es que el chaleco es el... Sí, pero para que mire, que tenemos decoradores, tenemos estilistas, tenemos, por ejemplo, vaya, hay gente que me ha pedido, yo no sé si lo que quiere ver es que dice que Carolina se pare y que muestre esa camisa. Ah, mi camisa. Yo no sé si es la camisa o es... Sí, pero aquí me escribió alguien, muestre la camisa, párese, muestre la camisa porque dicen que dice Honduras. Honduras, mire, Honduras, dice así te amo yo, Honduras, esta es una línea que... Y la D es una baleada. Y es una baleada, mire, las mayas, el café... La H que es una ruina maya. Ahí está. Una estela maya. Una estela maya. El café... La O es una grande café, un café. Sí, claro. La N es una hoja. Aquí, sí. La D que es... Una baleada. Una baleada, aquí. Esta es una baleada. Sí, hombre, pero es una baleada. Ahí está, mira. Siga, siga sacando. Honduras, es para que se vea el nombre completo. Una guacamaya, va. Y... Déjala por fuera, Carolina. Aquí está. Es que se ve flojita. Mira, se me la dejó floja, se ve así por fuera. Para mostrar el nombre. Se ve bonita. Pero lo que quería comentar, esta es una línea de mi querida amiga Shirley... Shirley Paz. De una amiga de ella. Ahí. Ella lanzó esta camisa el año anterior. Fue una colección del año anterior y dice así te amo yo, como su canción. Así que saludos a ella. Para quienes me están preguntando, pues vaya a escríbele a ella. Porque ella es la que es diseñadora de esta colección de camisas de Honduras. Bueno, sí. ¿Con quién íbamos? Con Oscar. Con Oscar.